Bueno, la última vez, la semana pasada, nosotros presentamos al profesor Turén a partir de tres perspectivas, digamos, tres puntos de vista. El primer punto de vista fue de colocar a la sociología accionalista en el marco de lo que fue el desarrollo de la teoría sociológica desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX y distinguimos los deslindes que estableció la sociología accionalista con dos grandes sociologías que fue por un lado la sociología clásica que hasta cierto punto todavía hoy día tiene vigencia en gran medida que está sobre todo representada por los grandes clásicos de la sociología como Emilio Durkheim, Max Weber y también Carlos Marx y Augusto Comte y también quizás Simmel y Spencer, que son los sociólogos clásicos que escribieron sus libros en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa fue una primera distinción, un primer deslinde que hizo la sociología accionalista cuando empezó a funcionar, cuando empezó a plantear sus puntos de vista. Y también vimos un segundo deslinde que estableció la sociología accionalista que fue el deslinde que hizo con la escuela de Frankfurt, con lo que se ha llamado históricamente la sociología crítica, que está muy identificada con profesores como Adorno, como Horkheimer y más recientemente por un alumno, digamos, de esos dos grandes teóricos de la escuela crítica que es Jürgen Habermas. Entonces esa fue una primera cuestión que yo traté el otro día, que es importante tenerla presente, es decir, que hay una cierta, una colocación teórica del accionalismo en relación a eso. Y siempre hay un diálogo. Ustedes pueden buscar en los libros de Alain Turet, en la primera parte de muchos de sus libros, un deslinde muy sistemático de qué y cuáles son las diferencias que hay entre lo que él está haciendo y lo que hicieron los clásicos y lo que hicieron los críticos. Eso lo vimos, no lo vamos a ver ahora en detalle, pero vamos a recapitularlo en un momento más. La segunda cuestión que vimos el otro día fue una especie de visión panorámica de la biografía de Alain Turet, porque desde mi punto de vista, la exposición de un pensamiento teórico no se puede separar, es un punto de vista bastante personal mío, no se puede separar de la trayectoria biográfica del que escribe. Es decir, no es independiente la vida del hombre que escribe o de la mujer que escribe de lo que hace en su vida. Entonces, esto es muy importante tenerlo presente porque en nuestro día yo les contaba algunos detalles, algunas fases de la vida del profesor Turet que son importantes. Él fue un hombre del sistema educacional francés. Durante muchos años estudió en la Escuela Normal Superior y al final de sus estudios de profesor secundario, porque ustedes saben, en Francia, los profesores secundarios y preparatorias tienen una formación muy compleja y muy difícil en esa escuela. En esa escuela estudiaron, por ejemplo, Jean-Paul Sartre y otros grandes intelectuales franceses. Bueno, Turet es de esa escuela. Pero al final de sus estudios, Turet se fue a trabajar, ya estaba un poco cansado quizás de los libros. Él estudió durante la Segunda Guerra Mundial, estudió entre el año 39 y el año 45. Entonces, se quiso dar un baño de realidad, podríamos decir, y se fue a trabajar en una mina de carbón en el norte de Francia. Y ahí entonces estableció una relación muy fuerte con un gran sociólogo del trabajo francés que se llama Georges Friedman, que escribía sobre los problemas humanos del maquinismo industrial. Es decir, el problema de las consecuencias sociales del trabajo industrial, del trabajo minero. Y después pasaron muchas otras cosas. Yo les conté el otro día y muy rápidamente recapitulo lo que planteé la semana pasada. Él, a través del contacto con Friedman, conoció América Latina. Porque Friedman estableció un convenio con la Universidad de Sao Paulo, en Sao Paulo, y como lo habían hecho muchos otros intelectuales franceses, como Georges Ballondier, el mismo Lévi-Strauss, tuvieron una relación con Brasil muy importante. Pero a él se le ocurrió atravesar la cordillera de los Andes y fue a trabajar a Chile. Y ahí también pasó algo importante, porque él conoció una mujer y se casó con ella en Chile. Entonces, eso le dio a él una presencia en América Latina constante a partir del año 57, en que se casó con Adriana Turen, y volvió entonces periódicamente a Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, y también después de los golpes militares, empezó a venir a México. Entonces, él ahí tiene un aspecto importante, que es que Turen se puede también considerar un sociólogo latinoamericano. Él ha pensado muchas de las cosas que pasan en América Latina, y ustedes tienen un gran libro de él, que se llama La Palabra y la Sangre, publicado a fines de los años 80, donde él expone sus ideas sobre América Latina. Y después pasaron otras cosas, que yo también conté el otro día un poco, que fueron esencialmente el movimiento estudiantil de 1968 en Francia, que también tuvo su versión mexicana y su versión americana y su versión japonesa. Y esa fue una ruptura. Yo insistía mucho el otro día en su carrera profesional, porque en el año 68 él descubrió que habían otros actores sociales, que no era solamente la clase obrera la que tenía capacidad de movilización social, sino que también los estudiantes universitarios, las mujeres, muchas categorías que hasta ese momento no habían sido el foco de sus preocupaciones teóricas. Y también del punto de vista de la visión que tenía sobre la sociedad en la que él había crecido, que era la sociedad industrial. Y a partir de 68 él empieza a escribir mucho sobre un concepto que es importante, en su teoría, que es la sociedad post-industrial. Y ahí es donde se da la ruptura. Es decir, en ese momento entonces empieza a haber una especie de cambio en las perspectivas teóricas, porque empieza a trabajar un poco sobre lo que se podría llamar los movimientos sociales. Pero eso se va a demorar en plasmar en un pensamiento, digamos, preciso, porque solamente el año 73, en 1973, él publicó un libro que es un gran libro teórico, que es el punto de partida de lo que vamos a ver hoy día, que se llama producción de la sociedad, que fue el punto de partida de lo que se llama hoy día la sociología de los nuevos movimientos sociales, que se plasmó a partir del año 78. Y del 78 hasta como el año 84, 85, en lo que se denominaron las intervenciones sociológicas que se hicieron a partir de este cambio de perspectiva teórica. Entonces, 73, producción de la sociedad. En 78, un libro que se llama La voz y la mirada. La voz, el movimiento social. La mirada, el sociólogo. Y después, las intervenciones sociológicas que se hicieron a partir de ese libro de ruptura, que fueron las intervenciones con los estudiantes universitarios, con los trabajadores, con el movimiento obrero, algo que con algunos de ustedes hemos visto, que es el movimiento antinuclear, el movimiento regionalista en Francia, y un gran estudio que se hizo sobre un movimiento social de grandes repercusiones en 1980, que fue un movimiento de solidaridad en Polonia. Y por último, hace dos años, dos o tres años atrás, publicó un libro que, según me dicen aquí, está en la feria del libro, muy caro, que se llama El mundo de las mujeres, que es un libro sobre una intervención sociológica en el movimiento feminista en Francia, que cierra un poco ese ciclo, un poco atrasado, porque, de hecho, la intervención en el movimiento de las mujeres se da cuando él ya está en otros temas, ¿no es cierto?, que vamos a ver ahora. Entonces, de cierta manera, el otro día, cerrábamos un poco nuestro análisis en el momento, digamos, del comienzo de los estudios sobre movimientos sociales. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día, esencialmente, de tres cuestiones que son ligadas al período que sigue al 68, ¿no?, y sobre todo a partir del año 1978 en que salió ese libro que se llama La voz y la mirada. Esa discusión que yo quiero proponerles hoy día tiene tres partes esenciales. Una primera parte es lo que voy a llamar las premisas de la sociología accionalista, donde vamos a recapitular un poco los temas que vimos el otro día en relación al lugar del accionalismo entre la sociología clásica y la sociología crítica. Un segundo tema que quiero tratar hoy día tiene que ver con el deslinde que hizo Turén como sociólogo de otro gran analista de los movimientos sociales que es un historiador que se llama Charles Tilly. Entonces vamos a hacer una segunda parte de la discusión hoy día referida a cómo se separa lo que se llama la escuela de la movilización de recursos, que fue la escuela que creó Charles Tilly en el New School for Social Research en Nueva York y que es un análisis extremadamente profundo, entre paréntesis, Tilly se acaba de morir hace dos o tres meses, pero él es paralelo, es contemporáneo de Turén porque Turén nació el 25, 1925 y Tilly el año 1929. Entonces su espacio vital es más o menos el mismo pero con un enfoque histórico en el caso de Tilly y con un enfoque sociológico en el caso de Turén. Entonces vamos a discutir un poco eso y ese va a ser un poco el segundo tema de lo que vamos a ver ahora. Y el tercer asunto que me gustaría tratar hoy día tiene que ver con la tercera ruptura en la carrera intelectual de Alain Turén que tiene que ver con la muerte de los movimientos sociales y lo que se podría llamar la muerte de lo social en su teoría y es algo que él ha trabajado en los últimos 10 años más o menos y que está muy ligado a lo que se podría llamar la sociología del sujeto. Valga la redundancia, muere lo social, mueren los movimientos sociales, pero lo social, lo sociológico ahora es el estudio de la subjetividad, el estudio del sujeto, el estudio del individuo que busca ser sujeto. Entonces ese sería el tercer tema de la discusión que vamos a tratar de hacer hoy día. Entonces entrando en materia, el asunto, digamos, de las premisas del accionalismo hay que subrayarlo porque tiene que ver con una cuestión que hay que tener muy claro. Los clásicos creían de que lo social, lo estatal, lo organizacional, lo que tiene que ver con la representación política estaban todos juntos. Es una visión en que la sociedad y el Estado están confundidos. Yo les puedo dar el mejor ejemplo de eso, por ejemplo, es cuando uno piensa la revolución francesa. cuando los sociólogos o los historiadores piensan en la revolución francesa, la revolución francesa es precisamente como la sociedad crea un Estado y el Estado, ¿no es cierto?, está muy presente en la sociedad. Eso tiene una versión, en México lo podemos comprender muy bien eso, porque, de cierta manera, México representa todavía hoy día eso, menos que hace 30 años, pero todavía es que la sociedad está representada dentro del Estado. Los niños cuando van a la escuela en México, a la escuela primaria, ¿no es cierto?, cuando levantan la bandera nacional el día lunes, están, de cierta manera, viendo al Estado mexicano en la bandera. Entonces, ellos están, a través de los maestros, de los maestros primarios, que muchos de ellos todavía están en ese discurso, ¿no es cierto?, están viéndose como parte de un Estado. Entonces, no es Juanito, Pedrito y Juanita o Alejandra, sino que es el ciudadano Juanito, Pedrito y la ciudadana Alejandra, que están representadas allá adentro. Y actores sociales muy importantes en México, por ejemplo, el sindicalismo, también estuvo en esa lógica y todavía está en esa lógica en gran medida. Entonces, esa visión es la que quiere, digamos, atacar, la que quiere confrontar el accionalismo para afirmar, y esa es la primera crítica que le va a hacer, digamos, la primera premisa del accionalismo es la crítica a ese enfoque donde la sociedad y el Estado están confundidos. Primer punto, digamos, del deslinde. Hay muchos otros, pero me voy a concentrar en ese esencialmente, porque es el punto de partida de lo que va a ser entonces una sociología en la cual lo social está separado de lo estatal. Segundo problema, o segunda premisa, en la época en que se desarrolló, digamos, el accionalismo como corriente, como escuela, era muy popular una teoría que se llamó la teoría de la modernización. Esa es una vertiente más norteamericana, la sociología de los antropólogos en Estados Unidos, digo, la sociología que los antropólogos hacían, o la visión antropológica sobre la sociedad que tenían los antropólogos, tenía mucho que ver con una visión muy etnocéntrica de los americanos, de Wilbur Moore, de Niels Melser, de muchos sociólogos norteamericanos, que veían de que el mundo iba en el sentido, digamos, de un proceso evolutivo. Y de hecho estaban diciendo todo el mundo se va a parecer a los norteamericanos. De hecho, las sociedades de los países preindustriales, de las sociedades preindustriales, van en esa dirección. Aquí había un supuesto de que vamos de peor a mejor. Eso se llama la teoría de la modernización porque quiere decir también que vamos de la tradición a la modernidad, que vamos de sociedades confesionales a sociedades secularizadas. Aquí también el accionalismo se coloca en contra de esa posición. ¿Qué garantía hay? ¿Qué prueba empírica hay de que uno va en eso y está metido en ese proceso? Y aquí aparece algo muy interesante que es que en ese momento, Turem, para decirlo de forma muy concentrada, está diciendo que esa visión de la teoría de la modernización es una visión así como la visión que tenía Marx. Y valga la redundancia, Marx y los modernizadores tenían algo en común. Los dos creían que las cosas iban a en un proceso de mejoramiento constante. Eran evolucionistas. La única diferencia entre Marx y los modernizadores es que los modernizadores tienen una visión de linearidad, continuo. Vamos evolucionando poco a poco mientras que el marxismo dice que hay rupturas pero siempre en una visión que va ascendente. ¿No es cierto? Problema para los accionalistas porque no hay prueba empírica que diga que eso va a pasar. Y aquí se meten un poco los críticos porque esta crítica que le hace Turem a la sociología clásica y a la teoría de la modernización está inspirada en lo que dijeron los críticos los frankfurtianos Horkheimer y Adorno en el sentido de que era puro cuento ese de que íbamos de peor a mejor y ellos tomaban un ejemplo muy claro que era el surgimiento del fascismo en Europa. Es decir que había un corte radical en esa visión. Hay un poeta francés por ejemplo Paul Valéry que escribió una poesía o algunos textos donde habla de que en ese momento entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el surgimiento del fascismo las civilizaciones aprendieron de que eran mortales. Es una frase muy ilustrativa muere la idea de que uno va de peor a mejor. Entonces ese es un segundo punto de entrada a los premisas del accionalismo porque no es satisfactorio el pensamiento ¿no es cierto? de los modernizadores. Y también hay otros puntos de vista que están cerca de la teoría de la modernización pero que son más amplios que son los puntos de vista de lo que todos conocemos los sociólogos muy bien que es el funcionalismo el estructural funcionalismo que está muy asociado a la figura de algunos sociólogos norteamericanos y en particular uno que fue Talcott Parsons ¿no es cierto? que fue profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Harvard y entre paréntesis lugar al que Turent fue para escuchar de viva voz el pensamiento de Parsons en 1951 y la crítica aquí viene de otro lado o sea el deslinde con esta premisa de Turent es que los funcionalistas creen de que la sociedad es como el cuerpo humano es como una cosa como un organismo los funcionalismos tienen detrás la idea ¿no es cierto? de que todo lo que está en la sociedad ¿no es cierto? la producción la familia la cultura todos los elementos que conforman una sociedad ¿no es cierto? están funcionalmente ordenados entonces los campesinos alimentan a la sociedad ¿no es cierto? la gente que trabaja está produciendo artículos que le sirven a otros para poder desenvolver su vida por ejemplo en el funcionalismo ustedes pueden ver los libros de Parsons hay una institución que le fascina a Parsons que es la familia ¿no es cierto? ¿y por qué? porque la familia es la que asegura la reproducción de la sociedad ¿no? y él tiene una visión muy desarrollada sobre sociología de la familia a mí siempre me sorprendía mucho cuando yo era estudiante ¿y por qué eso? que yo era estudiante tenía 20 años ¿no es cierto? ¿por qué le fascinaba tanto a estos funcionalistas ¿no es cierto? esa institución que para los jóvenes siempre ha sido una institución muy poco respetable ¿no es cierto? una institución muy poderosa que nos moldea mucho entonces ahí había un hombre también que representaba esto que era Spencer y otros sociólogos clásicos que también estaban en esto ¿no es cierto? pero lo complicado aquí en el funcionalismo y eso es lo importante que toma Turemio es que cualquier cosa que no funcione que no sea funcional es desviación es marginal es ajeno al sistema ajeno a ese organismo y aquí vayan ustedes anotando en filigrana el significado que va a tener eso porque Turemio va a decir ¿y dónde son las cosas así? donde todo lo que no cuadra con lo demás es disfuncional ¿no es cierto? en el único lugar del mundo donde una visión de ese tipo podía tener vigencia era en Estados Unidos porque si uno miraba África América Latina ¿no es cierto? todo es disfuncional entonces la visión funcionalista no tenía ninguna posibilidad de ser aplicada en un continente que ella estaba conociendo ¿cómo diablo estudiar en términos funcionales por ejemplo la sociedad brasileña o la sociedad mexicana? imposible porque de cierta manera lo social es completamente disfuncional por el funcionalismo y la gente se define en distanciamiento con respecto a lo funcional hay una crítica permanente entonces los únicos que podían definirse como parte de la cultura del funcionalismo eran los campesinos del estado de Ayowa o de algún estado por ahí perdido en el medio oeste donde todo el mundo era ¿no es cierto? tenía una visión muy hermanable de los demás donde todos se compartían los bienes comunes y cosas por la misma y también era una visión un poco prejuiciada pero ese era un poco el problema y aquí hay una categoría muy importante en la visión funcionalista no existe el conflicto y si hay conflicto el conflicto es malo hay una visión moral respecto al conflicto que se traslada al discurso funcionalista vamos en tres digamos componentes de las premisas el deslinde con la sociología clásica el deslinde con los modernizadores el deslinde con los funcionalistas pero hay un cuarto deslinde que a mí me gusta mucho subrayar mucho porque aquí en México está tomando mucha mucha preponderancia que es una cuestión metodológica y es el deslinde del accionalismo con respecto al método del análisis multivariado no me quiero extender el análisis multivariado pero es una técnica para analizar datos que se recogen en individuos ¿no es cierto? cuando yo hago análisis multivariado yo estoy recogiendo opiniones estoy recogiendo reacciones a escalas a escalas ¿no es cierto? una pila de escalas Likert etcétera pero yo estoy trabajando al nivel individual el análisis multivariado es que y hoy día eso se hace muy fácil porque hoy día tenemos el SPS pero hace 30 años no lo teníamos entonces era mucho más complicado porque teníamos unas tarjetas IBM de 80 columnas donde hay que perforar cada una de las columnas que tenía 10 alternativas y hacer una máquina que es un sorter machine de la IBM ¿no es cierto? donde en mi juventud tuve que trabajar durante muchas horas para sacar los resultados de esas opiniones entonces Duren dice ¿qué valor tiene el análisis multivariado para entender comprender y en el vocabulario beberiano dar sentido a lo que pasa en una comunidad en una sociedad ¿podemos nosotros derivar un discurso un sentido del análisis multivariado? Duren va a decir que no que el sentido de las prácticas o sea de lo que hace la gente no se puede identificar con el discurso de los actores que realizan esas prácticas es decir uno no puede confundir a la sociedad con los individuos que comportan a la sociedad uno tiene que tratar de buscar métodos que vayan en un sentido más complicado uno no puede estudiar por ejemplo la dinámica de las interacciones ¿cómo estudiar a tres o a dos actores por ejemplo la teoría esta del binaria ¿no es cierto? de A y B ¿cómo estudiar la dinámica de una relación social? a partir de lo que dice A y de lo que dice B yo me voy a pasar días completos entrevistando a A entrevistando a B y preguntando todo lo que piensa de A B y lo que piensa B de A pero yo no voy a sacar nada limpio con respecto al sentido que tiene esa relación porque la sociología es el estudio de las relaciones sociales no es el estudio de los individuos que están adentro de eso entonces eso ustedes lo pueden ver muy claramente en los trabajos que hizo Turem para fundamentar lo que se llama digamos en la sociología accionalista el método de la intervención sociológica que precisamente se encuadra en la búsqueda de un sentido de la acción social pero no al nivel individual sino que al nivel de lo que los grupos que están en interacción están teniendo digamos le están asignando a esos puntos de vista bueno ahí tenemos más o menos lo que no es ¿no es cierto? el accionalismo no es la sociología clásica no es la teoría de la modernización no es el funcionalismo y no es el método de la simultioria entonces ustedes se preguntarán bueno ¿y qué diablos es entonces el accionalismo? entonces primero no es ninguno de esos cuatro elementos entonces aquí el punto de partida es algo que yo les platicaba la semana pasada que es el problema de dónde se genera sentido en la vida social esa es la pregunta digamos que uno puede ubicar y es un poco el puente el puente que se establece entre el turén pre-movimientos sociales y el turén post-movimientos sociales que es precisamente la noción de trabajo el sentido se encuentra en el trabajo y el trabajo entendido en una forma muy general es decir es la comprensión que las personas que los individuos hacen aprenden elaboran a partir de lo que está afuera de ellos puede ser el campesino que cultiva la tierra del obrero que fabrica un automóvil o un intelectual que escribe un libro o un niño que estudia en la escuela o un escritor que escribe una novela pero trabajo ¿no es cierto? es tratar de darle sentido a una acción y eso es muy importante en la sociología accionalista entonces esa acción el trabajo es una acción no es algo dado por ejemplo una cosa central aquí es que el trabajo no se tiene que concebir como explotación es decir cuando yo trabajo en una fábrica yo les decía la semana pasada y algunos de ustedes ya saben el contexto de esto no es que uno tenga el sentido de estar obligado a estar ahí puede estar obligado porque hay que comer y hay que vivir y que se yo pero al mismo tiempo para poder trabajar en una fábrica uno tiene que darle sentido a lo que está haciendo de alguna manera si no sería una situación que Turent no acepta es la situación de la victimización absoluta digamos de todos aquellos que no tienen poder entonces ese es un sentido muy especial de lo que se llama el trabajo el trabajo es que yo puedo ser un obrero de la producción puedo ser una empleada doméstica puedo ser una obrera de la maquiladora puedo estar en distintos territorios y a pesar de todo lo que yo me sienta de oprimida voy a buscar un sentido entonces hay una jerarquía también en las acciones obviamente que no es lo mismo escribir una novela que trabajar en Matamor en una maquila pero hay un sentido que se le asigna al trabajo y ese es el punto de partida de este cuento entonces primera dimensión del accionalismo que la acción a través del trabajo produce sentido eso en muchas cuestiones importantes por ejemplo si ustedes toman el espacio del capitalismo por ejemplo en el capitalismo una visión muy clásica que es la visión de Marx decía que hay capitalistas burgueses y proletarios hay una confrontación de clases hay un juego de suma cero lo que ganan los capitalistas lo pierden los obreros y lo que pierden los obreros lo ganan los capitalistas eso está cuestionado en el accionalismo es decir la acumulación de capital no es algo que sea una suma cero sino que en el proceso de acumulación de capital los trabajadores también tienen una vela en el entierro voy a decirlo de otra manera y eso sobre todo en la época en que él analiza el trabajo no en la época del siglo XIX él no está pensando en Dickens ni está pensando en Emilio Zorla está pensando en el trabajo industrial y en la oposición capitalista proletario en los años 50 en los años 60 eso que alguna vez se llamaron los años gloriosos de la industrialización capitalista y entonces el punto aquí y en eso coincide él con algunos grandes sociólogos norteamericanos por ejemplo con Michael Burroway que estudia este mismo problema pero él un poquito más valiente porque él se fue a trabajar como obrero en una fábrica como tornero ¿no es cierto? y después fue presidente de la Asociación Americana de Sociología ¿no es cierto? pero hizo ese mismo esfuerzo y dijo los trabajadores están involucrados en el juego de la acumulación de capital y convierten traducen transforman el sentido de lo que están haciendo para sus propios digamos para su propia podría decir dignidad es decir hay una dignidad en el trabajo y en la acción de trabajar que es muy importante entonces hay que desmitificar los sentidos del trabajo hay que darle un lugar al sentido dentro de la explotación el juego entonces no es un juego de suma cero es un juego de tensión y ahí aparece otra categoría importante que va a negar esa idea de los funcionalistas de que el conflicto era malo anormal para decir el conflicto es central en el trabajo pero no es un conflicto de suma cero no es un conflicto entre lo que yo gano digamos y el otro lo tiene que perder sino que es una tensión entonces y eso de tensión yo he hecho la metáfora ¿no es cierto? de lo que pasa en un proceso de electrolisis o lo que ustedes quieran todas las metáforas químicas sirven aquí mucho en el sentido de que el juego de tensión es como la tensión eléctrica más menos hay una tensión y las cosas funcionan así por ejemplo los imanes todas esas metáforas que uno puede tener el conflicto es algo que es central en la vida social y esto naturalmente imagínense usted el accionalismo diciendo eso en los años 60 cuando todo el mundo creía que era hermano del otro y que estábamos todos en la misma sociedad y que no había conflicto y que estaba todo perfecto en el mejor de los mundos posible pues bien aquí hay una idea interesante también porque también es una desmarcación con respecto a Marx y sobre todo con algunos de los estructuralistas que escribían en la época que Turén estaba haciendo esto porque Marx estaba muerto hace mucho tiempo en 1950 pero habían otros como Althusser y como Pulanzas que estaban manejando ese discurso en ese momento de que sí era el conflicto una guerra y había una contradicción entre capital y trabajo y ahí entonces Turén dice no hay contradicción hay conflicto entonces otro elemento hay que distinguir entre la contradicción y el conflicto la lucha de clase no es una lucha de suma cero es una lucha un conflicto en un espacio ¿cuál es el espacio? el espacio de la acumulación capitalista de cierta manera hay un capitalista que entendió eso muy bien que fue Henry Ford porque Henry Ford inventó la jornada de los 5 dólares en Detroit en 1918 ¿no es cierto? teniendo esa idea presente ¿por qué mis obreros no van a poder comprar el modelo T de la Ford? y lo hizo y Ford entonces creó una clase obrera que después se expandió mucho en la época del nuevo trato en los años 30 40 ¿no es cierto? y creó entonces una visión muy diferente a la que había creado Marx en el capital y en los libros digamos de los conflictos sociales en donde hay conflicto y aparece entonces aquí otra herencia del accionalismo de Turén que tiene que ver con un gran marxista que es el marxista italiano Antonio Gramsci que Antonio Gramsci también manejaba esto los obreros no son víctimas los obreros están adentro de un discurso donde le venden la idea y aceptan la idea de que forman parte de esa sociedad eso es el concepto de hegemonía la burguesía domina porque controla el discurso de la hegemonía Henry Ford era gramsciano porque él decía yo voy a convencer a los obreros de que el capitalismo es bueno porque pueden comprarse un carro Ford y esa fue la idea con la que Turén empezó a elaborar entonces toda esta cuestión de que el sentido de los actores sociales está dado por esa tensión por ese conflicto no es la imagen del conflicto mortal de la lucha de clase de la guerra de clase que algunos autores digamos manejan en forma muy potente por ejemplo del punto de vista histórico entonces estamos en un espacio de conflicto estamos en 1968 pónganlo ustedes cuando está escribiendo producción de la sociedad entre el 68 y el 73 el 72 escribe producción de la sociedad a mí me tocó ser su estudiante cuando llegaba a las clases y nos leía o nos describía el capítulo tanto de lo que fue después producción de la sociedad y aquí hay una cosa muy interesante si ustedes ven ese libro que está traducido al castellano fue traducido por el instituto de investigaciones sociales de la UNAM hay una edición en español y van a tener aquí una idea interesante porque él no solo va a decir que el conflicto es algo funcional o es algo necesario en la vida social si no hay orden social sin conflicto va a distinguir niveles analíticos no todos los conflictos están situados en el mismo nivel y tienen la misma complejidad entonces ahí va a aparecer la famosa digamos estructura de tres elementos que está descrita en mucho detalle en producción de la sociedad que son la dimensión de la historicidad hay conflictos que se sitúan al nivel de la historicidad al nivel de lo más fuerte de lo que opone más radicalmente a distintos grupos en la sociedad un nivel que se coloca al nivel de las instituciones que va a ser el conflicto político el conflicto que opone a los grupos en el ámbito político y van a haber conflictos que se van a situar en el nivel organizacional por ejemplo en la fábrica en la escuela en la familia etc. entonces esta idea de la diferenciación de niveles es central en esta discusión porque entonces por ejemplo lo que Marx llama la lucha de clase se va a traducir en el accionalismo en un conflicto por la apropiación de la historicidad ¿y qué es lo que es la historicidad? es el elemento central de una sociedad determinada entonces por ejemplo la historicidad de la sociedad industrial es el conflicto de la apropiación del producto al trabajo esa es la traducción que hace el accionalismo de la teoría marxista es decir hay un espacio de conflicto claro los obreros y los capitalistas no son lo mismo pero lo que va a decir el accionalismo es que están luchando por apropiarse el producto de la acumulación entonces el espacio va a ser un espacio de conflicto por la apropiación del sentido de la historicidad entonces cuando ustedes estudian el discurso por ejemplo de los dirigentes sindicales de los primeros dirigentes de los agitadores acá en Cananea o en Río Blanco o en el Salitre en el norte de Chile o en las fábricas del estado de Pensilvania en Peacewood o en los portuarios van a encontrar un discurso que no es ajeno al discurso de los capitalistas y que muchas veces va a ir en el sentido de decir las cosas se pueden hacer de otra manera señor es lo que le van a decir por ejemplo a los obreros los agitadores sindicales que hicieron un sindicato en la Ford Detroit que le fueron a decir a Henry Ford usted es muy bueno usted nos da 5 horas al día pero resulta que a nosotros no nos interesa eso nosotros queremos tener representación queremos tener queremos ejercer el derecho a la palabra en los procesos de trabajo en la forma de repartir las utilidades en una serie de aspectos donde ahora no tenemos nada que hacer entonces ese va a ser un poco y si ustedes lo trasladan y el macro lo pueden digamos trasladar a muchas sociedades distintas el referente del conflicto es la apropiación del sentido de eso de hacer auto o de producir trigo o de hacer trabajo intelectual o de generar programas de computación lo que sea pero un sentido de apropiación por ejemplo hoy día ustedes pueden ver eso muy claramente que la historicidad hoy día no es la historicidad de la sociedad industrial es la historicidad de la sociedad postindustrial y cuál es eso por ejemplo la cuestión ecológica es decir cuando nosotros le decimos a los japoneses y le decimos a los chinos de que dejen de contaminar estamos peleando por la historicidad de la sociedad postindustrial bueno eso es para decirlo rápido no puedo detener mucho es el nivel digamos de más complejidad del conflicto pero los otros dos también son importantes porque el nivel del sistema político el nivel institucional eso nosotros en México lo sabemos muy bien porque en México quizás el nivel de la historicidad no está tan claro pero el nivel del sistema institucional está clarísimo es decir el conflicto por la apropiación del espacio político en este país es un ejemplo muy bueno de lo que está entendiendo Duren y la sociología accionalista por ese nivel de conflicto la apropiación por ejemplo pónganle ustedes la apropiación del sistema electoral la apropiación digamos de la representación política ese es un debate fuerte y el espacio donde eso tiene lugar si ustedes por ejemplo vieron la televisión del canal del congreso ayer o antes de ayer podían ver eso el conflicto adentro del congreso en las comisiones que están viendo los proyectos de transformación de petróleo mexicano ustedes pueden ver eso como se está ahí adentro no es cierto jugando ese conflicto y muchos otros conflictos en muchas partes los procesos electorales son procesos donde está este nivel encarnado y después bajamos a niveles mucho más prosaicos como son por ejemplo los conflictos organizacionales el sistema digamos o el nivel organizacional que sería por ejemplo el conflicto de los médicos residentes con los directores de los hospitales o los obreros de una fábrica específica de la Toyota o de la Ford o de cualquier adentro de ese espacio y ese también tiene un espacio por ejemplo un lugar donde esto se expresa muy bien es en Brasil por ejemplo y en Argentina en Brasil el conflicto no es al nivel del sistema institucional por ejemplo la lucha de clase la lucha entre obrero y capital sino que al nivel de las organizaciones porque en Brasil por ejemplo desde hace 20 años los dirigentes sindicales ya no son tan centrales como los delegados de los talleres entonces el conflicto se traslada del nivel institucional y del nivel de la historicidad al nivel organizacional entonces es mucho más importante un obrero de la Volkswagen de Río de Janeiro a quien va a elegir como delegado de la fábrica a lo que va a elegir como dirigente sindical bueno no me puedo extender mucho más en esto porque el tiempo avanza pero más o menos eso es lo que dice el accionalismo en relación a lo otro a los discursos digamos clásicos funcionales a partir de esta visión Turén a partir del movimiento 68 de los estudiantes en Francia 68-78 empezó a crear una imagen distinta de lo que era la acción colectiva distinta a qué distinta a la visión que tenía Tilly y paso al segundo tema de la exposición Tilly es un historiador que su primer libro fue un gran libro que es la historia de las huelgas en Francia entre 1830 y 1968 Tilly no era nada de modesto era muy ambicioso entonces él hizo la primera serie de estudios sobre las huelgas en un país en un espacio de tiempo de 130 años 138 años y es un libro fundamental porque él estudia y hace una hipótesis a partir de ese estudio de terreno es la hipótesis que las huelgas en Francia tenían un carácter político que en ese espacio de 130 años los trabajadores buscaban mejorar la correlación de esfuerzos en el espacio social político económico francés y ahí descubre algunas categorías voy a ir rápido aquí pero muy importante las huelgas en el estudio de Tilly que fueron después prolongadas por muchos otros libros en particular uno que les recomiendo que se llama De la movilización a la revolución From mobilization to revolution que es un libro también importante en esa secuencia pero ¿cuál es el punto de vista de Tilly? primero que el conflicto es político la acción colectiva que se expresa en un conflicto tiene un carácter que es de incluir a los que están afuera del sistema político adentro del sistema político entonces aquí pregunta ¿cómo se hace eso? entonces el estudio de las huelgas en Francia y otros estudios que hizo en otros países de Europa en Inglaterra por ejemplo sobre todo en Inglaterra van demostrando de que hay una variable fundamental en la acción colectiva que es la solidaridad es decir para poder hacer acción colectiva no la hacen los individuos por separación tiene que haber algo que una un cemento que una a la colectividad para actuar colectivamente pero no es solamente eso hay que tener recursos no necesariamente recursos quiere decir plata sino que tiene que tener por ejemplo recursos en términos de tener gente que sepa negociar que sepa aliarse con otros entonces ustedes piensan por ejemplo piensen ustedes en lo que era Inglaterra en 1880 o Alemania en 1880 o Francia en 1880 y van a ver entonces como y en eso fue muy apoyado Tilly por los historiadores franceses que como ustedes saben se preocupan mucho de ese nivel de saber que pasaba realmente en la sociedad francesa entonces hay estudios sobre los mineros del carbón de los mineros de una mina que se llama Carmo están todos los estudios que se hicieron a nivel microscópico sobre cómo se genera solidaridad cómo se consiguen recursos y cómo se elabora una estrategia ahí tienen ustedes tres conceptos básicos de lo que es la visión de Tilly sobre el proceso de conformación de la acción colectiva solidaridad recurso estrategia estrategia y los tres elementos ligados a una variable fundamental al objetivo que es lograr poder dentro de la posición de conflicto entonces no es un discurso que sea distinto al de Turem pero tiene un problema y no voy a elaborar más sobre Tilly pero ustedes tienen ahí un problema que es el problema de lo político de que está todo centrado en que yo me organizo yo busco solidaridad yo busco recursos yo fijo una estrategia en función de un objetivo que es por ejemplo sacar 20% de los diputados en la asamblea nacional de Francia en las elecciones que fueron en 1920 y yo organizo un partido político así nacieron los partidos políticos contrariamente a la experiencia mexicana los partidos políticos en Francia nacieron de abajo los sindicatos los trabajadores los clases medias hicieron buscaron necesitaron articularse políticamente y para eso se hicieron los partidos por ejemplo ustedes toman el otro caso que central en este análisis que es el libro de Roberto Michels Roberto Michels es un profesor alemán que después trabajó en Italia que se hizo muy famoso porque escribió un libro que se llama Partidos Políticos todo el mundo cree que ese libro tiene que ver con los partidos políticos y resulta que no ese es un estudio del sindicato socialdemócrata en Alemania en la época de Bismarck y lo que nos cuenta Michels en su libro es como los trabajadores alemanes y eso es muy gráfico además Michels porque nos dice cómo se creó solidaridad en Alemania para después llegar al Partido Socialdemócrata entonces ahí ustedes descubren al proletariado alemán que hacía quermeses que creaba bandas de músicos que hacía toda clase de actividades y así se fue aglutinando en la zona fuerte de la industria alemana en la RUR en las minas de carbón en las fábricas de acero estos elementos básicos de cómo se creó el Partido Socialdemócrata alemán que no es cosa menor porque el Partido Socialdemócrata alemán le dio la torre al imperio alemán Const tuvo un presidente de la república en 1920 18 en adelante Friedrich Ebert de triste memoria porque él mandó asesinar a Rosa Luxemburgo pero de todas maneras fundamental en este estudio es decir cómo se crea una acción colectiva y cómo se culmina en la creación de un partido político bueno hasta ahí llega Tilly y llega Miquel y llegan los que estudiaron este proceso que así como en los libros de texto se denomina la escuela de la movilización de recursos Resource Mobilization School muy asociado a Tilly pero con otros personajes ahí que vale la pena también mencionar en particular uno que se llama Mankur Olson y otro que se llama Overshall que también digamos coinciden con esto pero le agregan una dimensión importante porque Olson no era sociólogo no es sociólogo es economista entonces a la escuela de movilización de recursos le agrega una dimensión que no es solo lo político sino que también el cálculo costo-beneficio o sea Mankur Olson descubrió esa noción que es muy divertida que es la noción de la persona que va a una fiesta sin que lo hayan invitado del gorrón el gorrón en el lenguaje de Olson se llama Freerider entonces como el Freerider se mete en esta problemática porque cuando se da cuenta y Olson estudia los sindicatos norteamericanos se da cuenta que tiene algo que ganar con un movimiento se pliega al movimiento gorrón no hace nada no se inscribe en ningún sindicato vive su vida toma cerveza etcétera pero cuando ve de que el sindicato le puede favorecer ahí está él entonces en la escuela de movilización de recursos hay que sumar este enfoque es un enfoque instrumental esto tampoco le gusta mucho a Turem Turem aborrece lo que tiene algún elemento de racionalidad instrumental entonces el accionalismo se desmarcará de esa visión de la acción colectiva a partir de estos elementos va a decir sí a la solidaridad sí al estudio de las formas de organización y a las formas de cómo la gente para poder actuar colectivamente necesita conformar agregados que se transformen digamos en cuestiones articuladas hay otro elemento importante que también hay que mencionar que va a ir definiendo un poco el desmarque entre Tilly y Turem que va a ser el problema de que Tilly reconoce la solidaria reconoce el problema de la organización pero no necesariamente estudia los mecanismos a través de los cuales se llega a eso es decir lo que yo veía hace un momento atrás es decir cómo a nivel micro ¿no es cierto? yo estructuro una acción colectiva ¿qué pasa en un taller? ¿qué pasa en una elección? ¿qué pasa al nivel micro al nivel de la interacción social? Tilly como buen historiador ¿no es cierto? está entonces al nivel macro y eso no le va a gustar al accionalismo porque el accionalismo va a tratar de ir de abajo para arriba de las formas elementales de la conformación de la solidaridad a la solidaridad con ese mayúsculo porque los accionalistas van a decir esto es social no es político solamente y ahí entonces va a empezar a salir lo que va a ser digamos como si ustedes quieren el discurso ya de la sociología de los movimientos sociales de Turén que va a estar muy ligada ¿no es cierto? a la idea y aquí les voy a dar la definición de movimiento social que hace Turén que es muy sugerente porque dice los movimientos sociales son interacciones orientadas normativamente es decir con un fin entre adversarios y aquí volvemos a la cuestión de la historicidad adversarios ¿no es cierto? que se oponen y que tienen interpretaciones diferentes y modelos societales opuestos acerca de un campo cultural que comparten esto se puede poner muy divertido muy complicado pero esto es muy sencillo es decir si nosotros nos colocamos al nivel de un conflicto laboral ¿cuál es lo que está en juego en el conflicto laboral? el espacio del poder adentro de la fábrica y el juego entre dirigentes sindicales y empresarios o directivos de recursos humanos es el juego de las vencidas ¿no es cierto? y ahí hay de todo lo que dice Tilly pero también hay micro es decir hay juego y ahí entonces el movimiento social entonces se va a transformar de hecho en un conflicto por la apropiación de un campo cultural antes ese campo cultural se llamaba sociedad capitalista sociedad industrial a partir del 78 se va a llamar cultura y cultura en un sentido muy amplio apropiación del sentido de lo que pasa en la sociedad por ejemplo los estudiantes nada más lejos de un de un espacio digamos capitalista o industrial que el espacio universitario ¿cierto? en eso Turén por ejemplo tomaba un ejemplo que le viene de su formación latinoamericana que fue el movimiento estudiantil en la ciudad de Córdoba en Argentina en 1918 el primer movimiento estudiantil fuerte en el mundo fue el movimiento de los estudiantes universitarios en la ciudad de Córdoba en Argentina y ¿por qué fue tan importante? porque no tenía nada que ver con el capitalismo no tenía nada que ver con la acumulación de capital tenía que ver con algo central en la universidad la calidad de la enseñanza los estudiantes de la universidad que no se levantaron porque los profesores eran malos porque los profesores no preparaban sus clases porque los profesores andaban de toco y birrete y presumían de un rol que no había que no demostraban en su práctica cotidiana y de ahí entonces nació un movimiento estudiantil que se expandió en América Latina como rellero de pólvora y en México también ocurrió en esos mismos años incluso antes porque aquí anecdóticamente una vez un grupo de estudiantes argentinos fue a hablar con don Daniel Cosío Villegas en 1922 y le fue a explicar lo que había pasado en 1918 en Argentina y que el papel de los estudiantes universitarios don Daniel Cosío Villegas dijo pero si es historia antigua aquí aquí tenemos un tipo que se llama Vicente Lomar de Toledo que andaba levantando a la escuela nacional preparatoria en 1917 18 entonces eso eso es el campo cultural por otro lado ustedes tienen otro tema que les gusta mucho que les gustaba digamos el problema de la cuestión de la naturaleza campo cultural quien se hace cargo no cierto de que la naturaleza no termine por acabarse las luchas de los antinucleares pero también de otros sectores de los residuos de qué se yo de la basura todo lo que es el movimiento ecologista entonces estos son los movimientos que le empiezan que empiezan a hacer así a salir lucecitas en la época de los 80 de los 70 y de los 80 que empiezan a despertar lo que se llaman a llamar los nuevos movimientos sociales y se llaman nuevos movimientos sociales porque no es el movimiento obrero esencialmente el movimiento digamos el gran movimiento social antes de eso fue el movimiento obrero pero resulta que a partir del año 68 70 el movimiento obrero por lo menos en Europa empieza a tener un lugar secundario frente a estos otros movimientos que es el movimiento no cierto estudiantil el movimiento antiecologista los movimientos regionalistas otras variables también que uno podría decir reaccionarias o sea los que luchan por la identidad regional local entonces nuevos movimientos sociales en ese sentido y en ese sentido entonces se van a hacer las intervenciones sociológicas que yo les he descrito y se va a conformar entonces un espacio donde la movilización social va a tener un papel distinto al que tenía en la época del capitalismo industrial porque ahora no va a haber un adversario claro no van a ser los burgueses no van a ser los capitalistas no van a ser digamos van a haber muchos adversarios los adversarios van a ser los administradores de las universidades van a ser los hombres van a ser los oficiales de las fuerzas armadas que manejan la industria nuclear van a ser las autoridades políticas republicanas gran problema en Francia imagínense ustedes un movimiento regionalista en un país con instituciones republicanas donde dice Francia y el que ose cuestionar la integridad territorial de Francia está fuera de la ley cierto cosas por el estilo entonces lo que está en juego es varía según los espacios entonces los campos del conflicto se transforman pero no se transforman en un sentido de que yo tenga por ejemplo y eso Turell lo trata de aclarar y todos los trabajos lo van aclarando no es que uno busque identidad y esto aquí pie de página tiene mucho que ver con la experiencia que tuvo Turell con los zapatistas porque Turell se puso las botas y se puso el impermeable y se fue a la convención de Aguascalientes en el año 97 si no me equivoco y fue a ver que bueno que diablo era el zapatismo dentro de todo este esquema porque también es un campo cultural entonces ustedes pueden ver ahí como la teoría de los movimientos sociales se va articulando con este con esta multiplicidad de sentidos que hay con respecto a lo que está en juego y entonces dijo y lo elaboró y hay otros profesores que lo han elaborado mucho por ejemplo González Casano hay otros que el zapatismo es muy diferente a una cuestión exclusivamente indígena es una cuestión que tiene que ver con una forma de manejar digamos lo que es la vida porque eso de que somos hombres de como se llama Marco de la tierra ¿no es cierto? eso no tiene que ver con que los tojolabales quieran la tierra sino que los hombres somos de la tierra hay una cuestión digamos filosófica muy potente en ese discurso y él fue y habló con Marco y todo digamos todo el cuento pero ahí está presente entonces el campo de la digamos de la movilización de la acción colectiva el campo se traslada y se hace muy fuerte en esa década de los 90 se convierte digamos en una multiplicidad de sentidos y los movimientos sociales entonces articulan sentidos dependiendo del campo en el cual están situados incluyendo a los zapatistas incluyendo a los antinucleares los regionalistas y también en la última parte ¿no es cierto? al movimiento feminista porque ahí también ustedes recordarán que en 1975 hubo una ministra en Francia con un presidente de derecha que se llamaba Valéry Giscard d'Estaing la ministra se llamaba Simone Weil promulgó toda clase de disposiciones para terminar con la agenda feminista ustedes querían guarderías querían igualdad de salarios querían toda clase digamos del listado de demanda bueno aquí las tienen y resulta que no se acabó el movimiento feminista entonces apareció otro campo dentro de este análisis que es el campo de las relaciones de género las mujeres no es que quieran ganar lo mismo que quieran guardería que quieran no quieren cambiar su relación con los hombres entonces ese fue un campo que se abrió en esos años que cerró de cierta manera porque la intervención de las mujeres fue la última intervención y con eso se cierra digamos la segunda parte de la exposición que yo les quería hacer que tiene estos elementos o sea cómo se va cambiando cómo se va elaborando a partir de una crítica de los elementos que yo mencionaba antes un espacio de análisis fuerte y entonces ahí aparecen las torres gemelas aparece no es cierto el 11 de septiembre del 2001 y aparece la guerra y las sociedades capitalistas industriales no es cierto ya dejan de creer de que aquí hay democracia aquí hay república aquí hay derechos ciudadanos y aparece Guantánamo y aparece el presidente Bush metiendo en Irak y toda la bronca cambia el sentido entonces tú a partir de ahí es donde aparece el discurso esto que la sociedad se acabó y que ahora pasamos a la guerra entonces qué hacer qué hacer en ese espacio cuando lo social cuando todo lo que había pasado antes suponía no es cierto que eran sociedades abiertas que los ecologistas las mujeres los antinucleares todo el mundo podía salir y manifestarse como lo había hecho el movimiento obrero en el siglo XIX que habían derechos no es cierto los derechos y deberes qué sé yo la declaración de los derechos no es cierto y de los ciudadanos entonces eso se acaba y como ustedes pueden ver en esto tanto el ejemplo de las torres gemelas pero otros casos también en Francia mismo por ejemplo el problema de las minorías étnicas en Francia también hace cuando la mejor solución que encuentran los políticos franceses para digamos arreglar el problema de los inmigrantes es meterlos a la cárcel o mandarlos para afuera ¿cierto? entonces eso no es social no hay conflicto y toda la lógica digamos en Francia y en Alemania y en España entonces culmina hace seis meses atrás no es cierto cuando dicen de cualquiera que no tenga papel en la calle se va seis meses o dieciocho meses a la cárcel no hay espacio desaparece el espacio entonces aquí hay un repliegue de lo social ya no hay manera de construir acción colectiva el repliegue tiene siempre una connotación ustedes pueden leer a mucha gente que escribe sobre esto por ejemplo hay un profesor Richard de no me acuerdo el nombre pero que escribe sobre este fenómeno el repliegue si no tenemos posibilidad de articularnos de generar solidaridad en un espacio republicano en un espacio democrático entonces lo único que nos queda es el refugio el repliegue hacia la nueva categoría que va a inventar en este tercer momento y paso a mi tercera parte de esta exposición que es la idea del sujeto es decir si ya no hay actor de clase sociedad industrial si ya no hay movimiento social la época digamos en que el actor de clase se repliegue y aparece no es cierto aparece la cultura como el espacio de conflicto entonces ¿qué queda? y ¿qué queda para todos nosotros de cierta manera en muchas partes del mundo? que aparece digamos la idea de que ya no hay manera de articularse ya no hay digamos sociedad aquí hace una cronología interesante primero tuvo la religión después tuvo el Estado después tuvo la sociedad y hoy día está el sujeto esa es un poco la secuencia histórica de todo este proceso de organización ¿no es cierto? entonces esta categoría vale la pena discutirle un ratito porque seguramente es de lo que Turem va a hablar aquí en Monterrey en una semana más porque en eso está ahora él ha escrito dos libros en este último periodo uno que se llama Hacia un nuevo paradigma que es algo que tiene que ver con la formulación de algunas de estas ideas pero sobre todo el libro que acaba de publicar hace bueno ha publicado tres libros en los últimos dos años pero un libro que se llama Pensar de otra manera y de eso es un poco el programa que me mostraron va a hablar aquí entonces pensar de otra manera quiere decir esencialmente pensar en términos digamos de esta idea de que lo social la sociedad ya no existe y que lo único que existe son los individuos que tienen la posibilidad porque no es automático de transformarse en sujeto y aquí estas dos palabritas que a veces uno cree que son muy fáciles de entender entran en juego porque el estudio del individuo y el estudio sobre todo del individualismo es una cosa y el estudio del sujeto es otra cosa entonces eso quiero subrayarlo al entrar a este tema porque en el esquema o en la si ustedes quieren en la elaboración tureniana el individualismo está muy asociado a lo peor de la sociedad contemporánea es decir al consumismo al ejercicio de la individualidad en términos gratuitos es decir algo que el accionalismo rechaza muy fuertemente a la acción sin sentido es decir a la acción que es de que vamos al supermercado de que vamos a mirar la propaganda o sea el mundo de la publicidad lo que hacen la gente de la publicidad es jugar sobre la noción de individuo hasta el final porque el individualismo visto a través del consumismo tiene que ver con la idea de que uno está dependiendo de lo que le digan los mensajes aquí entran mucho los lingüistas todas esas cosas como uno se transforma en el fondo en otro mundo en otra atmósfera en algo parecido a lo que los habitantes de la Sierra Juárez de Oaxaca es decir en algo dependiente de otro donde uno no es autónomo el individualismo tiene esta connotación en el accionalismo tureniano de hoy día es decir una imagen peyorativa perversa y eso naturalmente no tiene nada que ver con la vida social porque cuando uno se enfrenta a una propaganda uno se enfrenta a un supermercado uno se enfrenta a un juego de videogames que se yo ahí está solito no hay articulación el mundo vacío y el carácter minucioso de lo que y Turen lo describe en forma minuciosa todo esto y no es solo un fenómeno norteamericano es un fenómeno mundial este carácter digamos de que ya estamos todos atomizados y eso tiene mucho que ver con la falta de articulación social cuando uno dice a pesar de que ya no se habla a la gente uno es mecánico habla con puros slogans o sea uno reproduce los slogans de la publicidad en las conversaciones cotidianas se ríe mucho de todas estas cosas hay una especie digamos de sentido del humor muy grande por ejemplo cuando escribe sobre las páginas de internet donde se hacen parejas por ejemplo en que uno se mete al internet y encuentra novia cosas así o sea no necesita hablar con nadie pone ahí que uno tiene 20 años que no se cuantos y de repente aparece alguien por ahí en el éter que dice yo soy alguien que corresponde a tu imagen de lo que tú necesitas ese tipo de cosas entonces hay un hay un profundo desprecio por eso digamos en una visión bastante cualitativa en ese sentido también aparece otra cuestión importante que es el rechazo o mejor dicho el reconocimiento de que ya no hay mecanismos de representación social ya no hay creación de imagen personal sino que uno depende de las imágenes de los otros o sea la hipótesis esa que se puede sostener en la sociología más elemental del interaccionismo simbólico es decir que yo soy solamente lo que los otros piensan de mí ¿no es cierto? ustedes leen en el libro de Meade y todos los demás entonces no hay diferencia ¿no es cierto? entre lo que yo soy lo que yo creo que soy y lo que los otros dicen acerca de mí entonces es para decirlo en términos blanco o negro es la ausencia de sujetos la ausencia de capacidad reflexiva o sea yo no me puedo pensar fuera del consumo no me puedo pensar fuera de lo que los otros dicen de mí y la ausencia también de otra cosa que se está haciendo cada vez más opaca que es la ausencia de estructura social por ejemplo él nos dice unas cosas así simpáticas sobre por ejemplo el concepto de la moda en la sociedad contemporánea ustedes saben que la moda ha sido un fenómeno sociológico que he estudiado por Simmel hace muchos años atrás en Alemania que estaba asociado a la jerarquía social o sea la gente se vestía de acuerdo al lugar donde estaba en la sociedad y entonces nos dice hoy día eso no pasa hoy día todo el mundo se viste igual entonces es muy difícil distinguir grupo o jerarquías sociales a partir del amor y incluso él hace una referencia ahí digamos no sé por qué alguna cosa le habrá pasado con el costurero francés Yves Saint Laurent que dice que Yves Saint Laurent no es como los costureros de 1940 porque a Yves Saint Laurent no le interesa la sociedad sino que le interesa el cuerpo de la mujer entonces él hace moda para representar el cuerpo de la mujer y no para hacer moda para los ricos para los pobres sino que es una especie de idea de representación completamente limitada al objeto de la creación nada más esto para ir elaborando de dónde va a salir entonces el otro lado de la medalla es decir el sujeto entonces ustedes pueden leer aquí va a ser todo lo contrario de todo esto que acabo de decir de cierta manera entonces por ejemplo pero para citarles otro ejemplo que también es importante el problema de la escuela por ejemplo le he citado el consumismo individualismo por ejemplo en el caso de la escuela qué pasa en las escuelas hoy día o qué pasa en la escuela francesa según lo que él plantea es de que está desapareciendo la idea de que lo social se internaliza en la escuela es decir uno se transforma en ser social porque aprende a vivir en el patio con los niños y empieza a tener una socialización entonces él está diciendo que no que hoy día cada vez más se va separando lo social en la propia escuela no hay nada que internalizar gran problema gran problema por ejemplo en un país como Francia donde todo el mundo creía que esa era la cosa dura ahora no entonces gran problema para los profesores qué es lo que hacemos en la escuela si no estamos creando ciudadanos si no estamos internalizando cómo vivir bien o cómo ser sociales entonces qué día estamos haciendo entonces ahí tiene una página interesante sobre lo que pasa en alguna escuela y es de que los profesores los maestros primarios secundarios están enseñando a ser individuos a pensar solo con grandes problemas para contraponerse al discurso consumista es decir al discurso de las computadoras porque los profesores enfrentados a este mundo ¿no es cierto? ¿qué les queda si están las computadoras? si todo lo que ellos enseñaban antes ahora lo pueden aprender en las computadoras entonces ¿qué les queda? entonces ahí hay todo un esfuerzo por ir redefiniendo el espacio de la escuela y bueno y a partir de ahí entonces sale la categoría de sujeto ¿qué es lo que es el sujeto dentro de este contexto? es la capacidad de enfrentarse a esto primero es decir yo soy sujeto en la medida que puedo ser reflexivo controlar manejar administrar estas tensiones es decir por ejemplo el esfuerzo sobrehumano que significa para cualquier persona del mundo occidental hoy día ir a un supermercado a comprar solo lo que uno necesitaba comprar y no otra cosa y no salir con el carrito lleno de cosas nivel cero de la subjetividad del sujeto es decir tener la capacidad de elección en el caso de los actores subordinados aquí en América Latina decimos los pobres pregunta muy importante en el análisis que Turen hace del sujeto las víctimas los pobres son sujetos cuando dejan de considerarse a sí mismos como víctimas piensen en el zapatismo piensen en los tocolabales piensen en la dignidad humana en los derechos humanos por ejemplo él cita mucho el caso de los judíos en los campos de concentración porque ese también es un caso cero es la teóricamente la ausencia de sujetos sujetos a un autoritarismo básico que impide que la gente exista en los campos de concentración sin embargo Erich Fromm y otros estudiaron de que no era así en los campos de concentración había sujetos en los campos de concentración todos los que resistían y ahí cita muchos casos de esto del nivel cero por ejemplo los resistentes en Francia frente al dominio de la ocupación alemana los judíos en los campos de concentración los pobres de la favela de Río Caneiro contrariamente a la imagen de mucha gente los favelados en Río Caneiro no son para nada víctimas todo lo contrario pero en una imagen así estereotipada es el nivel cero entonces hay sujetos en los campos de concentración hay sujetos en la resistencia francesa hay sujetos en el mundo de la pobreza de la favela de Río Caneiro y hay sujetos en la Sierra de la Candona entonces la capacidad de enfrentarse a este mundo de la individuación por ejemplo en el caso del zapatismo vivir en comunidad por ejemplo decir algo que dicen los zapatistas déjenos tranquilos por favor no se vengan a meter eso es contrario a todo el discurso ¿no es cierto? individualista la república etcétera nosotros queremos cultivar la tierra imagínense alguien que diga yo quiero cultivar mis lechuguitas y mis panas y mi maíz y mis cosas déjenos tranquilos sujetos sujetos en las condiciones más adversas regresar a sí mismo es decir capacidad de reflexión autorreflexión y aquí ustedes pueden ver en filigrana todo ese discurso en la sociología clásica completamente evacuado es decir ahora somos somos digamos personas o individuos somos parte de algo que nos trasciende pero por nuestra propia capacidad de autorreflexión y no porque nos están diciendo en la escuela que somos así ni porque las leyes lo dicen o por cualquier otra cosa externa entonces todo esto va elaborándose cada vez más en estos textos digamos sobre todo hacia un nuevo paradigma donde va analizando esto es decir que en la ausencia del vínculo en la ausencia de la interacción con significado nosotros tenemos que construir ese significado y tenemos armas para eso tenemos instrumentos y todos los casos estos que yo he citado van en esa dirección en mayor o menor medida por ejemplo yo les puedo citar aquí también alguien que no está en el campo sociológico directo del accionalismo que es un profesor de antropología política en la universidad de Yale que se llama James Scott él tiene un libro muy interesante que se llama La dominación y las artes de la resistencia ese libro es sobre puro accionalismo tureniano es decir porque estudia algo muy interesante que son unos cuadernos que le mandaban los campesinos franceses al rey antes de la revolución lo que se llamaban los calles de Doléonce los cuadernos de quejas bueno cuando Scott analiza esos textos que se fue a meter a la biblioteca nacional en Francia y lo estudió en microscopio ese libro está traducido al castellano por lo demás en la editorial era aquí en México en el año 2000 y no trata sobre América Latina porque los ejemplos que él usa son los calles de Doléonce los cuadernos de quejas y también ejemplos del sudeste asiático de los campesinos de Malasia a Scott le gustan mucho los malasios y esa gente pero es también sobre este tipo de cosas es decir ustedes pueden imaginar un siervo en un digamos en una hacienda feudal y interrogarse ¿había ahí individuos sujetos posibilidades sujetos? bueno Scott lo va a decir que sí y a través de ejemplos muy concretos por ejemplo lo que le entregaban los campesinos al noble dueño de la parcela o de la hacienda feudal enseñaban entregaban sacos de papas ¿no es cierto? y la mitad de los sacos estaba lleno de piedra entonces pesaba lo que tenía que pesar pero estaban haciendo su golpecito de resistencia eso en México ustedes lo pueden encontrar en muchas otras digamos otros campos el juego de la resistencia por ejemplo hay otro ejemplo de un profesor americano que estudió una pregunta muy sencilla ¿por qué en México la reforma agraria todavía no ha terminado? ¿por qué todavía hay una secretaría de la reforma agraria? entonces Jonathan Fox que hizo este estudio dice pero es muy simple contestar esa pregunta porque nadie quiere establecer por escrito los deslindes de los premios entonces la reforma agraria es algo eterno en México nunca va a haber una plantilla ¿no es cierto? una especie digamos de catastro eso lo estudia Scott en un libro que también es muy interesante que se llama Viendo como el Estado Seeing like the State y estudia ese caso el caso de la reforma agraria en México como interminable digamos eterna porque los campesinos no quieren ¿y por qué no quieren? porque ya saben lo que va a pasar si hay un catástrofe les van a cobrar impuestos van a tener que definir un espacio donde van a tener que ponerse con plata para el Estado ¿por qué no se puede controlar el ambulantaje en México? por la misma razón ¿por qué el ambulantaje es una estructura totalmente vertical donde hay una lidereza en la Ciudad de México y nadie sabe quiénes son los ambulantes? ella nomás sabe quiénes son los ambulantes y cuidadito con que le vaya a decir a las autoridades del DF ¿no es cierto? quiénes son los que ella controla entonces ahí es donde está esta idea de que la única salvación digamos después de que fuimos dependientes de la religión que fuimos dependientes del Estado y que fuimos dependientes digamos de toda esta cuestión digamos de una estructura ¿no es cierto? pasamos una estructura social a la Durkheim pasamos entonces a la posibilidad de que seamos verdaderamente por primera vez en la historia sujetos autoreflexivos o sea individuos que seamos administrar nuestra individualidad les doy dos ejemplos adicionales que son también que van en esa dirección de la intervención en el movimiento feminista Turén elaboró relaboró la cuestión del género mucho por por efecto de lo que las mujeres que formaron parte de la intervención le decían el problema no es ser mujer en el feminismo el problema no son las relaciones hombres y mujeres el problema es lo que pasa entre hombres y mujeres que es un poco diferente es decir no es un momento identitario nosotros queremos ser mujeres y déjenos tranquilas no nuestro problema es cambiar la relación el contenido de la relación y eso quiere decir que estamos en un espacio muy muy tureniano muy accionalista es decir de conflicto esto muchos hombres dicen híjole que cansado imagínense estar en una relación de conflicto permanente imagínense estar siempre en tensión bueno para Turén es lo normal así debería ser la interacción así debería ser la relación y no solo de hombres con mujeres sino que de muchas otras categorías entre sí porque la única forma de generar conciencia es a través del conflicto es decir no es el problema de que los hombres laven los platos que los hombres limpien el suelo que hagan las camas no, no es el problema el problema es que sepan discutir el problema es que sepan hablar que sepan debatir que sepan estar en situación de conflicto ese es un ejemplo y el otro ejemplo que es el contrario y también lo refuta Turén muy bien es el famoso problema del amor porque a Turén ahora le ha dado mucho con esos temas muy subjetivos y que es lo que dice acerca del amor cuidado con el amor mucho cuidado porque el amor es fusión no es conflicto y uno se puede comprar el boleto de que se va a salvar de este mundo del individualismo del consumismo a través de la intimidad también página muy interesante sobre el problema de la intimidad que no es un problema de Turén sino que de muchos otros Giddens también escribió un libro que se llama así Intimacy que es una manera de solucionar el asunto la fusión ¿no es cierto? la que yo me reconozco en ti nosotros somos una sola cosa y vámosle con el discurso ¿no es cierto? y eso tampoco es la salida en este discurso tampoco entonces no es un mundo y con eso termino no es un mundo fácil esta argumentación que hace Alain Touraine en este momento es ¿no es cierto? una argumentación que va en una dirección consistente en términos de largo plazo con lo que vimos desde el comienzo y no se preocupen con eso yo creo que podemos redondear esta presentación entonces partimos de las minas de carbón del norte de Francia y llegamos ¿no es cierto? a una sociología de la interacción social donde muchas cosas hay que tener conciencia que hay que descartar es decir hoy día puede decirse que no hay social que no hay sociedad pero si estamos nosotros es decir hay relaciones sociales hay vínculos hay articulaciones y quizás finalmente nos deshicimos nos digamos liberamos de todos los determinantes meta y extra sociales que estaban determinando nuestro comportamiento por primera vez en la historia podemos ser verdaderamente seres humanos si tomamos en cuenta todas estas categorías bueno hasta ahí llego gracias por primera vez un video si no nos vemos el video se nos vemos en cuenta en cuenta en cuenta